¿Qué pasa con Figuera? No es que vos decís, hoy tenemos el plantel del año pasado y cada baja se podía suplantar, hoy cada baja depende de un nuevo armado, de una nueva idea, de un nuevo nombre, pero bueno, es parte de lo que sabemos que podía pasar, así que estamos acá a la expectativa y esperando que todo se haga bien. Y hay que caminar tranquilo porque es un momento difícil, un momento de críticas, un momento de incomodidades, entonces uno tiene que estar tranquilo, más tranquilo que nadie, tratar de soportar, de aguantársela y tratar de armarlo mejor, lo que crea mejor, lo que ve mejor y esperar que todo salga como la expectativa que uno tiene y con lo que se trabaja. A la larga sabíamos que iba a ser duro, sabíamos que había posibilidades de empezar ganando o de no empezar ganando y había que acomodarse, así que el tiempo nos irá acomodando y este es un partido vital para nosotros desde lo anímico, ¿no? Poder ir a ganar una victoria sería en lo anímico importante para todos. Yo estoy tranquilísimo, a mí me molesta, no me molesta para nada la crítica porque la realidad indica que el equipo no está jugando bien, eso somos reales, es decir, todos estamos de acuerdo que el equipo no está jugando bien, que está jugando con otra cosa, con empuje, con garra, porque bueno, sabíamos que de la nada no se fabrica el superequipo, el superequipo lo vamos a fabricar con trabajo, con resultados para que lo anímico se dé, lo que me incomoda nada más son situaciones que uno no expresa y verse en el medio de situaciones que uno no expresa. Verme en la etapa de un diario diciendo le vamos a tapar la boca a todo cuando nunca lo dije y nunca lo diría, me indigna. Ver en la etapa de un diario decir este equipo lo armó Chale me indigna porque yo no dije nunca este equipo lo armó Chale, sino que solamente contesté a una crítica de un señor exjugador del club que dijo que yo no pongo a los jugadores de Chale, y yo contesté que qué jugador de Chale no pongo si este equipo verdaderamente es toda la gente que Chale trajo y yo los hago jugar a todos. Entonces esas cosas sí me incomodan y me molestan y me parecen de muy mala leche, pero después la crítica es normal, estoy en un equipo grande y si no arrancas ganando es normal que te lluevan críticas de todo el lado y hay que bancarlas, simplemente soportarlas y seguir laburando. Hoy hemos probado casi toda la semana ha trabajado y lo hará Adam Balvin, así que se ha puesto bien, ha tenido un año sin lesiones, con pretemporada buena y de a poquito, bueno, todos ustedes han visto que lo hemos empezado a tener más en cuenta que el año pasado, porque el año pasado me preguntaban por qué no jugaba y no jugaba porque estaba lesionado, este año está trabajando y bueno, creemos que es el momento para ponerlo. Es que no hay discusiones del jugador, sabemos todos quién es, el tema que el año pasado la crítica era por qué no jugaba y nadie venía a preguntar por qué no jugaba y era que estaba lesionado, se lesionó seguido, tuvo mucho tiempo parado, el equipo ganaba, el equipo luchaba en los primeros puestos, no había lugar y cuando se recuperaba él mismo no se recuperaba al 100%, entonces este año he tenido la posibilidad de quedarse trabajando, de hacer una muy buena pretemporada y bueno, he tenido la necesidad de ir poniéndolo casi todos los partidos que he jugado, 5 minutos, 10, media hora, 40, un tiempo y medio y bueno, ahora he tenido la posibilidad en un clásico de arrancar la entrada. ¿Te agrada más de volante? Me agrada de volante porque creo que es la posición más versátil y la que mejor lo hace por su cercanía al arco, por su remate, por su muy buen manejo de pelotas y a las bandas, pero también sé que lo puede hacer el central y que sería una posibilidad más, pero bueno, en esta posición creo que lo puede hacer y muy bien. Los demás que estaban sentidos se recuperaron, Vargas... Sí, Juan hizo también fútbol hoy, lo hizo bien, Quintero igual, se movieron sin problema, así que creemos que no van a tener inconvenientes, ven en casa lo mismo, Corso una semana sin problemas, así que creemos que bueno, llegamos sacando Figuera con todo lo que queríamos, y a la expectativa de un partido durísimo, difícil contra un equipo que está en gracia, que ha tenido un año bárbaro y bueno, que va a ser muy difícil, sabemos que no es que enfrentamos a cualquiera, enfrentamos al equipo al último campeón del fútbol peruano y que encima se ha armado bien, que tiene un muy buen entrenador, va a ser duro, va a ser duro, pero nosotros apostamos, son esos partidos que necesitamos, que le llaman bisagra, que no creo mucho en los partidos bisagra, pero un clásico en este momento que estamos pasando nosotros sería muy bueno. Sí, a ver, la posición del 9 es difícil porque nosotros hemos perdido a un goleador de raza como Tejada, que era no solamente la finalización, sino el aguante de la pelota, el manejo, y estamos sintiendo esa falencia en un lugar del campo importante porque un equipo grande necesita tener un delantero de esos consagrados que te definan los partidos. En ese buscar, bueno, hemos improvisado, ha jugado Quintero, pero Quintero lo he sacado de un lugar donde la pelota le llega a poco y tiene que batallar mucho con los centrales. Hemos probado al chico Osorio, Rey está en la reserva volviendo de a poco, está costando encontrar. Sí, es factible que Osorio arranque el día domingo, pero bueno, también sabemos que a veces un gol transforma, todo lo que estamos hablando hoy lo transforma la semana que viene un gol. Entonces apostamos a esa juventud, a esa frescura y esperar que muchos jóvenes vayan ganando confianza.